Te crees muy macho No te atreves a levantar la mano a las mujeres Ser más miserable no se puede La cobardía es eso que tú tienes, cobarde Quiero que sepan de ti en un infierno En uno de fuegos eternos Que puedan quemar tus palabras, tus gestos, tus voces Quiero que sepan los recuerdos, con ellos se queman los celos Las noches en vela y los miedos Las mil sinrazones que hicieron que fuera mi vida contigo ese infierno Te vi saliendo, aquella noche de tu casa corriendo Al día siguiente como siempre lo entiendo Con una venda que cubría tu mano y jurabas en vano Tu día a día no es más que dura y triste hipocresía La mala fama es tu biografía La de un tarado que presume de malo que habla con palos Quiero que sepan de ti en un infierno En uno de fuegos eternos Que puedan quemar tus palabras, tus gestos, tus voces Quemar los recuerdos Con ellos se queman los celos Las noches en vela y los miedos Las mil sinrazones que hicieron que fuera mi vida contigo ese infierno Solo quisiera que aquella niña Que olvidara y volviera Que sin dolores amara y creyera Que los amores regresan a ella Y sin rencores Quiero que sepan de ti en un infierno En uno de fuegos eternos Que puedan quemar tus palabras, tus gestos, tus voces Quemar los recuerdos Con ellos se queman los celos Las noches en vela y los miedos Las mil sinrazones que hicieron que fuera mi vida contigo ese infierno Si te pasas en el infierno Es que es suena la особенно